Hola, soy Arubun, chau, nubes y bienvenidos a mi canal ¡Adiós! Bueno, entonces hoy voy a hacer un unboxing de un pedido de Amazon que me llegó Esto lo compré gracias a K-Influencer Bueno, ajá, igual es el resultado de mi esfuerzo Ya abrí acá Esta es una colaboración de Nacific con Strike It Que la pedí por Amazon Viene una crema limpiadora, un toner, un serum y una crema Y vienen las forcas, que eso es lo que voy a hacer ¡Oh! Trae un regalito Trae una lima para las uñas, pero yo no tengo uñas Vamos a ver las forcas de último La caja tiene las instrucciones en coreano que Obviamente, I don't know, but ¡Ay, qué bonito! Todo rosadito Bueno, este es el Espuma limpiadora Este es el toner Este es el serum Y una cremita La que trajo la lima mía, pero Yo no tengo uñas Ahora vamos a ver las forcas Ojalá me salga Hugin Bueno, a mí nunca me sale Hugin en nada Bueno, acá ya tenemos a Felix Van Tan No me salió Hugin Yo tengo un karma, óyeme Bueno, miren las forcas Felix, están divinas Van Chan Lee Nohu Y I Am Mírenlas por atrás Están muy lindas Tienen mensajito en coreano Voy a tratar de leer Se Ne-si-fi-fi-guo-h Hake Jumbo-gacha Este es la de Felix Mmm Ne-si-fi-fi-x Freak-its Te dice Bueno, ay, yo no entiendo esa letra Ay, no Esa letra no la entendí, sorry Y esa Bueno, ya Son cuatro Aquí quería probar los productos Así que vamos a ver Esta es mi cara sin maquillaje Recuerden que no sé en qué orden van Ni sé cómo van Solo lo estoy haciendo a mi imaginación Supongo que así estará bien Y así es como me gusta Bueno, inicio aplicándome La espuma limpiadora La aplico en la mano Y la voy pasando por la cara Con mis dedos Luego lavo mi cara Y la dejo secar un rato Este producto Claramente no hace parte del kit De Nacific Pero es un esfoliante Que añadí a la rutina Este es el tóner que trae el kit Realmente no sé si así como la piel que está bien Pero Ajá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es el serum Primero lo aplico en mi mano Y luego lo aplico en mi cara ¡Suscríbete! Un saludo Gracias por ver el video También me aplico un poco en el cuello Y ya dejo como que en la piel lo absorba un rato Así se vería mi piel Sin filtro y sin el efecto suavizante Que normalmente trae la cámara Y se ve como un efecto glowly Que es como usual El skin care coreano Ya por último me apliqué La crema que trajo el kit ¡Suscríbete! Y bueno gente ya les mostré un poco del proceso de cómo me aplico los productos Bueno acá tengo mi cara sin maquillaje Y bueno ya han pasado días desde que me lo apliqué Y bueno al día siguiente de que me lo apliqué La cara fue súper suave incluso de que ya tenía maquillaje encima Me había echado de maquillante Tenía la piel súper suavecita Incluso ahora también la tengo súper suave Y he sentido como cambios en mi piel Y así un poco porque o sea Lo que vieron en el video No es como la primera vez que lo uso Ya tengo un tiempo usando los productos Realmente no sé si ese es el orden Si esa es la manera de aplicarlos Porque traté de buscar videos en YouTube Y no Y todos eran como en coreano y así Y I can't understand this So So yeah I tried Espero les haya gustado mucho el video No olviden suscribirse allá abajito Ya somos 600 suscriptores Muchas gracias Y bueno es por llegar a dos mil pronto Así que bueno Chao besos Stay a minute Another minute Stay a minute